Quisiéramos acercarnos un poquito a la comunidad, brindando algunos lineamientos referentes al plan educativo COVID-19. De lo que había mencionado el señor presidente, donde se dispone en cadena nacional la estrategia Quédate en Casa como medida para prevenir mayores contagios. El jueves 12 de marzo se suspendió la presencia de estudiantes a las instituciones educativas. En adelante el sistema educativo realizará teletrabajo. Están suspendidas las actividades. Esto no implica que estamos en un régimen de vacaciones. Por lo tanto, siguen laburando las diferentes instancias. Igual como distrito de educación, nos mantenemos trabajando en el horario normal vía al teletrabajo. Como indicaba, son 21 días las clases. Sin embargo, se evalúa semanalmente la situación. Vamos a tener permanentemente la información y comunicación necesaria para que actuemos de la mejor manera, de una manera asertiva. En referencia al plan educativo COVID-19, los estudiantes accederán al portal del Ministerio de Educación en el link recursos2.educacion.gov.es, que no es un aula virtual. No está hecho para seguir clases día a día. Ayuda a acceder a las planificaciones, páginas de texto, para que vayan leyendo, reforzando los conocimientos, aclarando temas que no hayan podido comprender o se vayan preparando cuando reiniciemos la segunda fase. Estas guías, que son de uso para los docentes, también serán aplicadas para los familiares y estudiantes para implementar nuestro cronograma de clases. Se recomienda establecer horarios para descargar esta información a la que van a tener acceso con la finalidad de no colapsar el sistema, a pesar de que por decreto presidencial también se ha dado fortaleza a los insumos de telecomunicación. ¿Pero qué ocurre con aquellos estudiantes que no tienen un acceso al Internet en el sector rural, sector campesino? Estamos conscientes de que hay población que no tiene acceso a Internet, equipos tecnológicos. Por eso estamos trabajando en guías, empresas y programas de radio y televisión. En este momento ya se están imprimiendo las guías a las que les vamos a hacer llegar a los lugares donde más nos necesitan, donde más necesitan los estudiantes. En varias alternativas estamos buscando cubrir todos los espacios a un 100% con la finalidad de que podamos brindar esta atención que la viene realizando el Ministerio de Educación. Y más bien insistir en que las tareas no serán calificadas ahora, sino ya cuando se normalice la situación. Los trabajos no deben ser excesivos. De igual manera recordar a la población de que no es necesario que salgan a comprar insumos.